...pidiendo por sus hijos en la plaza y los dictadores festejando el gol de Bertoni en un arco situado a 800 metros de donde se torturaban a las víctimas y a 500 de donde las arrojaban al río. Esa sensación de haber vivido un acontecimiento en el lugar justo, pero en el momento equivocado. Esa mezcla eterna de gloria y dolor.